Resiliencia. Capacidad para sobreponerse a los problemas de la vida. ¿Has conocido a alguien con esta habilidad? Te invito a conocer esta historia. Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. Soldando se acercó un conejito. ¡Vamos! 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 Soldando se acercó un conejilope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. ¡Vamos! Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome. Y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente. Eso sí es cruel. El color es que importa. ¡Vaya cuestión! Eres gris, púrpura, beige o marrón. A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies. La cabeza en su sitio. ¡Perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata, para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. Subes y bajas y la vida es así. Qué suerte que hay con Ejí López aquí. Hola, ¿qué tal? Hoy abordaremos una de las temáticas más curiosas y desconocidas para muchas personas, que es el tema de la resiliencia. Todas las personas a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a vicisitudes, situaciones conflictivas, problemas de la vida cotidiana, en la cual, por más de que tratemos de evitarlos, son inevitables. Porque la vida está compuesta de experiencias tanto positivas como por experiencias no tan positivas. Ante esta incapacidad de evitarlos, es posible desarrollar una actitud y una capacidad que nos ayude a continuar y superar esta situación conflictiva. Es ahí la importancia de la resiliencia. Este factor psicológico denominado resiliencia, nos permite a las personas encontrar soluciones, tranquilidad, calma, posibles oportunidades de cambio, en donde muchas otras personas encuentran sufrimiento, desesperanza, intranquilidad. Es por eso que es importante y necesario preguntarnos, ¿qué es la resiliencia? Resiliencia, capacidad humana para tener éxito o sobreponerse de modo favorable frente a situaciones adversas o estresantes que podrían ocasionar consecuencias negativas. ¿Por qué es importante desarrollar la resiliencia? Porque las personas que se entrenan en esta habilidad tienen la capacidad de sobreponerse y de salir reforzados de estas experiencias que puedan ser negativas, estresantes, conflictivas. Algunas estrategias para mejorar o fortalecer la resiliencia. Cultivar las relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia. Ver a las crisis como una oportunidad de cambio. Enfocarte en tus propias metas. Resaltar tus propias habilidades y capacidades. Cuidar de ti mismo. Y practicar ejercicios de respiración. Para finalizar, es importante no olvidar los consejos para desarrollar la resiliencia. Ya que en una buena forma nos hacemos responsables de nuestra salud mental y de esa manera de nuestra vida de que sea más satisfactoria. A nivel individual, familiar y social. Agradecemos por su atención. Y esperamos que la información brindada sea de su ayuda y de su agrado.